Otra vez, otra vez Ahora si Empezamos flotando Hasta ahí, muy bien, descanso Espero que se escuche la música, pero bueno Vamos al saque Saque servicio Va Voy para atrás Puede ser saque bajo igual Bien, descanso Recuerden aquí Todo es imaginar la situación en la cancha Imagínense una línea Avanzan, levantan el balón Bueno, vamos al golpe abajo, viene el balón Llego, me perfilo, flexiono Golpe bajo Bien, muy bien Vamos al siguiente Vamos al acomodo Bien, va para atrás Voy un dos pasos atrás, viene la pelota Comodo, nuevamente Recuerden que en el acomodo Flexiono, estiro Dedos igual Viene el remate Va, preparados Están esperando el balón Viene Remato 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 Bien Bien Vamos al bloqueo Vamos al bloqueo Primero Dos más Lo que es muy sencillo Flexiono y estiro brazos Va Bien Terminamos los fundamentos Vamos con el último ejercicio de la tábata Separo Estiro Venga Venga, así se puede Cansa Claro que cansa Terminamos Perfecto Fueron los ocho ejercicios Fueron El trote El saque El golpe bajo El voleo El remate El bloqueo Y El Bueno, inclusive Nos faltó uno Pero ahí está Ventaja para ustedes Es la tábata de Siete ejercicios Nada más No van a ser ocho Son siete Ahí se me fue que eran Nada más cinco Cinco fundamentos El trote Los cinco fundamentos Y la metralleta Siete Así que el video no va a durar cuatro minutos El video va a durar Alrededor de Tres minutos Tres minutos con Cuarenta segundos máximo Tres minutos con cuarenta segundos máximo Es lo que va a durar De hecho, no De hecho, descanso No Tres minutos y medio es lo que va a durar el video Tres minutos y medio les va a dar Para sus siete ejercicios de la tábata Recuerden El trote Cinco fundamentos Y El La metralleta Me Me quedé pensando en que eran siete Porque Falta una clase Pero no es la clase Es de arbitraje Así que no es fundamento Así que Ahora sí Vuelvo a repetir Suada número tres Valor veinte puntos Realizar con su uniforme deportivo Realizar bien hechos los ejercicios Siete ejercicios de la tábata El trote Los cinco fundamentos Y la metralleta Con eso finalizamos La clase Ahorita Les dejo a ustedes los estiramientos Ya saben cómo hacerlos Como pueden ver ya Solo con una serie ya estoy sudando Entonces Obviamente a ustedes les debe pasar igual No les voy a pedir foto Porque pues me van a enviar el video Les repito Ah la fecha de entrega No sé si ya se las había dicho Pero va a ser Hasta el próximo jueves Hoy es jueves Bueno quizás esté subiendo el video miércoles Pero Imaginamos que es clase del jueves Tienen una semana completa para hacerlo Así que yo les recomiendo Estén en casa Estén no sé Sentados Acostados Comiendo Pueden ver esta clase Ya sabiendo Bien Qué es lo que tenemos que hacer Ya nos preparamos muy bien Y otro día La realizamos Tienen Bastante tiempo para realizarla Recuerden es La hada Número 3 más importante 20 puntos Ya con eso Más sus dos hadas anteriores Ya sumaremos 50 puntos Y si ustedes Tienen sus actividades De puntos extra Que ya llevamos dos hasta el momento Prácticamente sacando cuentas Ya sacaron 60 Faltando el proyecto de 50 Y una actividad más de puntos extra Así que chicos Les repito igual Les quiero igual Dejar en claro La situación del Classroom Ya se los expliqué a los de primero Se los explico a ustedes Aunque ya Algunos ya me dijeron Que ya lo saben Que no se los repita Pero Lo repito para hacer énfasis Y que yo no esté igual Con los mensajes trabajosos Cuando no puedan subir algo al Classroom Lo pueden hacer a mi número personal No me tienen que mandar mensaje Diciéndome Maestro No me subió al Classroom Se lo pueden enviar acá Si me lo pueden enviar Simplemente me dicen Maestro Le envío mi tarea por WhatsApp Me lo envían Yo les digo recibido Pero No solo se queda ahí Tienen que ir al Classroom Entran A la parte de la tarea Por ejemplo En este caso Van a entrar Ada número 3 Van a comentar Su nombre completo Y Maestro Entregué mi tarea Por WhatsApp Envían el comentario Y envían Así la tarea Para que cuando yo Entra al Classroom Vea su nombre Que ya entregaron tarea Entro a ver la tarea No me va a aparecer Ningún archivo Pero me va a aparecer Su comentario Que dice Que me lo entregaron Por WhatsApp Yo inmediatamente Veo el WhatsApp Veo su tarea Y les pongo Recibido en el Classroom Más su calificación Cuando esté eso listo Prácticamente ustedes Ya terminarán con su hada Así que Muy bien chicos Yo espero que Realicen bien esta actividad Recuerden Es una actividad De 3 minutos y medio Que tienen que grabarse Que tienen que hacer la actividad La pueden subir al Classroom Partiendo los videos No pasa nada Este video si es continuo No vayan a hacer que graben una actividad Y luego graben otra Porque el chiste Es de que lo hagan Desde el inicio Hasta el final En un solo video Ya luego ese video Ustedes los pueden ir partiendo Y así lo van subiendo Para que pues No haya problema en el Classroom O les repito Puede ser también A mi número personal Así que chicos Les deseo éxito Vean este video Y Si no tienen ninguna duda Lo realizan Cuando ustedes estén listos Recuerden Tienen una semana entera Si tienen dudas Me envían mensaje Maestro No sé cómo hacer este ejercicio No tengo esta disponibilidad O xalala Bueno Cualquier situación Que me avisen Para que yo sepa Y los pueda tener en cuenta En cuanto a la calificación Así que Nos vemos chicos Mucho éxito Y a trabajar